...más dura del país, se vivió en esta comuna, hace 15 años estas calles estaban inundadas de militares, de tanquetas habían helicópteros ametrallando desde el aire y estábamos todos escondidos en las casas hace 15 años fueron heridos y muertos muchos civiles entre ellos dos niños que eran mis hermanitos de 8 y 9 años mucha gente inocente cayó mucha gente en medio del conflicto también que participaba, muchos militares gente de la otra parte gracias a Dios este país avanza y avanza hacia la paz cada día más actores se comprometen con la paz que es el anhelo de todos los colombianos, de todos los seres humanos hoy vamos a tener acá nos van a estar acompañando varios hermanos varios conocidos de la casa entre ellos MC Cano Yaman, Elite Fam, Escalones entonces yo les voy a pedir una bulla y un aplauso para Escalones ya estamos listos muchachos ya estamos listos muchachos y una nos vieron Gracias.